Este trueno anuncia la lluvia, las palomas se desnudian Luego de volar muy libre dando vueltas campanadas En cielos de torno oscuro y de repente por el este Un relámpago y se sabe que tan duro será el trueno Se deslizan por mis dedos las primeras gotas transportadas por el viento Que a medida van cayendo, que ya duro está lloviendo y es mejor Me pongo dentro Con calma Enri, despide del campamento Bueno, a esta hora, 8 y 57 de la mañana, estamos dispuestos a bajar ante Río Tech Para apurar la ida a la casa, a dormir en una cama de sed Hemos pasado 4 días, prácticamente perfectos Mira, cuantas estrellas le da a la hotel de México Tengo 3, 5 estrellas El único problema es que lo que llega al último tiene problemas de habitación Pero no nada Que dura bastante tiempo y cae sobre mi ciudad Que haces? Nadie la puede frenar, ella sola parará Unos la bendecirán y a otros les dará igual Pero a alguno les hará daño, mucho daño les hará Y termina de repente, y de la tierra se desprende El olor que queda luego, hay el olor que queda luego Mira el niño hacia el cielo Sin su techo habrá quedado Y no le queda más remedio Y está todo... Acostumbrado Lluvia, 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 lluvia No me pidas que te quiera, que no te puedo querer Y lluvia, 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 lluvia Paso de las lágrimas Poca agua hoy afortunadamente Yo lo quisiera saber Paso de las penas Paso de las penas Con los pies a la parte que nos llegue ¡Puedes poner el gorro! y a ver si me logro ver Rio Tek Rio Kukanam Rio Tek, allá vamos a llegar 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 tenemos que cruzar el río Kukanam ya que se creció mucho porque nos llovió en la avenida de regreso del Roraima Henry, dame tus primeras impresiones después de llegar aquí a Rio Tek el río Kukanam 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 el río Kukanam